Carriles de la Zona, la mera riata del azar De una remesa, llego a San Diego de Arabia De los criaderos más finos, de los moro y los abdalas De un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta el Asia Desde que nació el potrío, tenía un color muy bonito Era entre zaino y oscuro, más bien un color redinto Lo sacaron por Tijuana, lo llevaron a Hermosillo Lo subieron a la sierra, para iniciar su aventura Ganó en Badiacora y Huepa, anís de hielo de su mano Al alas almas ligero, de los caballos de los cielos Ganó por todo el país y la Unión América Regresar a Hermosillo, ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente, porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos, de mente conocedora Que me diga doce cuartas, de la crinasta a la cola El ejemplar más bonito, que ha conocido Sonora Evento grabado por Carines de la Zona La mera riata de la Zona La Mera riata de la Zona La Mera riata de la Zona